Previamente, Enrica, famosa latina. ¿El trasero? Yo quiero, ¿lo haces conmigo? Un bleaching donde te ponen como... Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí, te lo ablanquean. Sí, te lo ablanquean. El trasero. El trasero, el hoyito. Estamos poniéndonos un poco al día de lo que ha pasado. Bueno, qué padre conocerte. Le digo que no se puede ir porque todo el mundo se descontrola. Y ella me dijo así, Lula tiene una enfermedad bipolar. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente, sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. El contexto de tu realidad, para los que te conocen hoy en día, dicen, wow, mira esa mujer que es encendida, que es mexicana más bella. Se dan cuenta que tienen una prosperidad bárbara, porque sí tienen una prosperidad, vivir una vida privilegiada, bendecida. Adiós, gracias. Exactamente. Pero nadie se puede imaginar que eso fue algo que tú trabajaste. Amo y adoro a Pedro. Y con tantos años de conocernos, nunca le había querido contar de mi infancia. Pero con tanto que está sucediendo, me siento muy emotiva. Mi papá tenía dos carreras, era un hombre muy inteligente. Su primera carrera fue abogado, trabajaba, litigaba. ¿Desagaste tú mucho, litigadora? Y luego fue, estudió arquitecto porque tiene una gran pasión por la construcción, por... Sus casas eran como arte. Mi papá hacía casas, o sea, mi papá fue el que empezó a construir en todo el Pedregal, en el desierto de los Leones. Entonces, cuando yo empiezo a entender que ya mi papá, mi papá, en pocas palabras, se desentendió. En algún momento... ¿Se divorció de tu mamá y de todos ustedes? Sí, en algún momento sí hubo por ahí una reconciliación, llegó mi hermano, pero nos abandonó. Así, punto. Entonces, cuando llego a Aguascalientes, yo no entendí por qué, pero a mí se me hace como muy alegórico, muy divertido. Llegamos a vivir nada más con mi mamá a una casa que estaba al lado de las vías del tren, con niños de barrio, una casa que tenía pues todo, pero una casa muy humilde. Yo pienso que el trauma de haber pasado de una familia clase media alta a una familia extremadamente pobre que vivía enfrente a los redes del tren, crearon en Elisa ese reto y ese deseo de superarse como nadie. Hola, hola. Me agarraste. Oye. ¿Cómo estás? Eso tan rico que estás comiendo. Me agarraste en el momento. ¡Ah! Está delicioso. ¿Cómo estás? ¿Qué es? Bien, bien. Pues este, pay de queso con fresa. Ay, yo voy a pedir un... Mi vida, ¿me regalas uno igual? Cheesecake. Sí, por favor. Qué bonito. Este lugar me encanta. Aquí viene con Estela. Sí, sí, sí. Está muy rico. Luego venimos aquí. Ay, gracias, gracias. Qué padre que Adriana se tome el tiempo para invitarme a comer y platicar un rato. Sí, oye, pero a ver, cuéntame también un poquito de ti. La verdad que me dio muchísimo gusto conocerte. Gracias por invitarnos a tu casa. ¿Qué pasa? Soy de México. Uh-huh. Llegué acá joven. Y bueno, el chiste es que mi mamá me impulsó a mí mucho para hacer algo en la vida. Venir acá. Y un día nos decía, ¿sabes qué? De estar en un país ajeno y no hacer nada, mejor no regresamos al nuestro. Así que venimos aquí a darle, a luchar, a hacer algo. Y ahora yo no hablaba inglés, no papeles, o sea, lo típico, ¿no? Claro. Pero mira, gracias a Dios nos ha ido bien. Le echamos muchas ganas. Yo creo que hay oportunidades para todos. Mientras se trabaje duro, se sale adelante. Siento que Adriana es una inspiración para muchas personas que llegan a este país sin nada, pero que tienen muchos sueños. Yo trabajo para el Canal Estrella. Entonces, desde que yo estaba en Miami, yo iba y venía y grababa cosas para ellos. Y ahora que estoy más estable aquí, me llamaron un día para cubrir a la presentadora principal de un programa que se llama Estrella Soy, no sé si lo has visto, que es de comentarios de entretenimiento, del medio del espectáculo. Y ahí trabaja Elisa. Tengo que tener mucho cuidado de cómo le cuento las cosas a Adriana, porque después no quiero que piense que soy una chismosa como Elisa. Fuimos a casa de esta señora Lula y pasó una cosa muy triste que la verdad yo no sé por qué sucedió, no tengo ni idea de dónde salió. Vi que Rosy estaba comiendo muchas galletas. Y le dije, Rosy, me voy a atrever a decirte algo que tal vez no está bien, pero siento que sería bueno que te aconseje que no te estés comiendo esas galletitas porque no son buenas para la salud y más que acabas de tener a tu bebé. Y bueno, no sé, a veces sí se me va un poco la boca. Pero es que me gusta ser muy clara. Es importante siempre oír las dos versiones. Y más que nada, cuando alguien viene a hablarte mal de otra persona, es porque trae una mala intención. Yo corrí a la ventana porque me dijeron que era inmensa esa casa, que no tenía un departamento, yo creo. Y tú pensabas que llegaba alguien importante. Que llegaba él. Ajá. Y siempre lo esperé y nunca llegó el congelado. Yo no puedo entender como un hombre cuando decide no estar con la X persona. O sea, no juzgo esa parte. Pero así que de repente no te importan los hijos. Y yo siento que eso a mí me hizo una niña echada al mundo. Yo empiezo a mentir porque me decían, ¿y tus papás? Y yo decía, no, pues están, están divorciados porque era en el tiempo que lo peor era estar divorciados. Sí. Yo decía, no, mis papás no están divorciados, están separados. Ajá. Y yo empecé pues a vivir así mucho contraste. Pero era un contraste bien loco porque seguíamos en las buenas escuelas. Sí. O sea, buena educación. Porque tu mamá trabajaba para poder proveer eso. Exacto, exacto. Claro. Lo que ganaba era para pagar las escuelas. Pero a la vez vivíamos en unas colonias de abondojo. Y cuando llovía, porque en Aguascalientes cuando llueve llueve, escuchabas un rechinar de camas. ¿Por qué? No pienses mal condenado. No, yo sé por qué. Porque estaban todas trepadas en la misma cama. Bueno, cada quien tenía su cama. Pero ¿sabes por qué? En mi casa no. Bueno, pero ¿sabes por qué era? Porque cada quien en la oscuridad estaba moviendo su cama para que no le tocara la gotera. ¡Ah! Ay, mis hermanas. ¡Ah! Leo, si tenía recámara. ¡Ah! Para que no mojarnos. Entonces, se hace cuenta que ahí yo dije, como yo ya había conocido otro mundo, yo dije, yo dije, yo voy a trabajar, yo voy a ganar dinero. Yo sé que hay otra vida diferente porque en un principio la viví. Yo después me convertí, ella no me lo pidió. Yo me convertí en el esposo que ella no tuvo porque yo no sabía. Nadie había que sobrevivir. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Si hay una que limpia, una que cocina, yo necesito traer dinero. Necesito traer dinero a esta casa. No teníamos boiler, no teníamos aljibers, si había boiler, pero no había agua, ¿sí? Entonces, calentábamos el agua en la estufa en cubetas y nos bañábamos a jicarazos. También una ocasión anterior, habíamos ido a casa de Rosy, muy linda casa de Jenny Rivera, nos invitó a comer. Cuando Elisa llegó ese día, llegó igual con esa actitud, que yo digo que le duele el cuello, que le pasa a la mujer. Porque llega así. Yo digo que parece que traen un pañal con caca en la cara. Sí, sí, sí. Yo sé que Adriana sabe qué tipo de persona es Elisa, así que nada sobre ella sorpresa. Y viene la cosa de la clase de defensa, te digo, fue horrible. Tuvieron a bien dejarnos solas. Estela se metió al baño, el maestro hizo un descanso. Ay, ay. Rosy se fue a hablar por teléfono y yo me quedé, Dios mío, trágame tierra. ¿Yo qué hago con esta mujer aquí al lado otra vez? Cuando se me acerca, otra vez, como dices, con el pañal. Con el pañal en la cara. ¿Y luego qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿A poco sigues enojada? No sé qué problema puede tener un ser humano así. Entonces, empecé obviamente trabajando de enana, trabajando después. Mi mamá tenía muy buenas relaciones por donde trabajaba. Y trabajando con un diputado, con su esposa. ¿Sabes cuál era mi trabajo? Era un trabajo perfecto. Visitábamos a la gente de las colonias y nos decían sus necesidades. Y toda esta gente bien linda. Yo me daba cuenta que era gente tan pobre como yo. Esta gente siempre le daba de comer. Y él me decía, yo no puedo, yo no como eso. Pero yo no puedo dejarle su comida porque se va a ver como un desprecio. Entonces, yo siempre estaba sentada al lado del diputado y luego al lado de su esposa. Pero también su esposa, ¿sabes? Bellísima ella. Entonces, se hace cuenta que tenía 16 años y mi trabajo era... ¿Te da mi vida? No, mi trabajo era comerme el plato de él. Me comía mi plato y luego él, porque era rapidísimo, como todo político, en un momento lo cambiaba y él se quedaba con el plato vacío y yo me empezaba a comer el otro. Sí, ese era mi trabajo también, comerme su plato. Y llegaba bien cenada y toda la cosa. Y luego les decía, ay, me encantó. ¿Quiere para llevar eso a la gente? O sea, a mi gente donde yo vengo. O sea, me daban la comida para llevar. Me acostumbré a comer así hasta... hasta llenarme. Porque yo no sabía si iba a cenar o iba a desayunar al día siguiente. Elisa se puso como loca, me empujó, me echó el agua en la cara. Claro, porque a ella nadie le puede decir nada. ¿Te echó agua en la cara? Sí, porque traía un vaso con agua. Porque tú le estabas diciendo todo eso que me acabas de decir. Sí, porque se quería ir y yo la detuve y le dije, a mí me escuchas. No me toques. 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 Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que pasa. Pues por mí, yo te brindo mi amistad sincera. Yo me identifico ahora que ya te escuché, me identifico mucho contigo. Entonces, yo en otra ocasión también te contaré porque yo he tenido mis historias también con Elisa. Y yo creo que Elisa se acostumbró un poquito a poder empujar a todo el mundo y que nadie le hiciera nada porque confundió la prudencia con pendejes. La gente que te tiene envidia es porque quieren ser como tú y no pueden. Y no pueden. Así que... Ay, mi vida, de verdad. Muchísimas gracias. Al regresar, Enrica, famosa latina... Estuve con Elisa. Si yo te digo que eso no es verdad, no te es suficiente. Estas son para ti. Gracias. El día 3 de julio nunca más será igual. Jamás quiero vivir sin ti. Gracias. Pa'bajo, pa'bajo, pa'bajo. No, sí, duérmela. Me estoy durmiendo, pero me estoy durmiendo. No, pero por eso está la cama. No seas huevoca. Hola, Cristinita. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Qué guapa. Cristina Padilla, de mi persona. Cristina trabaja con puras celebridades. Usher, Bob Daddy, Prince, Salma Hyatt, yo. ¿Qué tenemos para la nueva línea, mi amor? Oh, pues le quería mostrar unos de los nuevos diseños que he hecho. Me gustaría incorporarlos en la nueva línea que vamos a hacer. Estos son para una clienta que se los va a llevar, pero sirve a ver si le gusta el estilo, el concepto. Eso es lo que me gusta, que les pones las telas dobles. Sí, esconde todo, es la maravilla. Es como con faja integrado para que no se te vea nada. Ah, de cuenta que sí, mira esa situación. Ay, esa está divina. ¿Le gustan esas telas de Prince? ¿A poco la utilizaste para tu artista Prince? Wow. Está increíble, pero yo creo que ese se me vería mejor a mí que a Prince, porque el hombre está re flaco. Ve este, Cristina. Está bonito, ¿verdad? Sí, me encantó. Déjame le tomo una foto. Ay, Cristinita, mi amor, yo no fui. Tú fuiste. ¿Para qué me lo jalaste? Yo nada más le quería tomar una foto. Ya lo rompió, porque yo no fui. Yo no fui. Tengo que hablarle a la asistente y decirle que no voy a poder llevárselo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, Mayra. Sí, ¿qué hago? Sí, soy Cristina Padilla, la diseñadora. Cristina, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo un problemita. El pantalón que se iba a usar para hoy en escena se rompió. No me importa, yo quiero ir a tu pantalón. No sé cómo le voy a tratar a Cristina, por favor. Yo necesito tu pantalón. Claro que sí. Bye. Bueno, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Está loca o qué? ¿Se comporta como si el pantalón se lo fuera a poner ella? Me tengo que ir, me tengo que ir. Perdóname, mi amor. No lo hice adrede. Yo sé. La próxima vez ya no me traigas ropas de los artistas, porque luego se me antoja, la rompes y luego... Que yo fui, ¿no? Qué romanticismo esto, ¿no? Esto te lo tenía preparado para vos. Sí, de tanta preparación. Estoy arraba. Qué entretenido. Hoy día vamos a elegir las cajas de maquillaje, los diseños, que es la parte que a mí me gusta. ¿Qué tenemos? Nada, traje las mismas cajitas, porque es lo que tenemos ahora, visualmente, para ver ahora. Yo hay varias cosas que quiero que le digamos a tu ex marido. Ahora es mi ex marido. Bueno, cuando estoy enojada es tu ex marido. No, es que yo he tenido muchos ex maridos. Y no los conoces a todos, tú. No, no. Y todos hacen algo así artístico, muy especial. Entonces, bueno, los contratamos a todos los maridos. Búscate uno que haga cosas más entretenidas y más efectivas. Bueno, hay que potenciar el logo. Mira, imagínate que esto se abra y te toque, por ejemplo, una canción como Y mi palabra es la ley. Una cosa así, ¿no? Como con música. Ok, está bien. Pero una música no es verdad. ¿No quieres un juguito tú? Como para relajarte un poco. ¿Te acordás que yo quería introducir un juguito? Yo te voy a traer un juguito. ¿Qué te parece? Yo soy manager de música. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿De la ley, boluda? Pero obvio, pero hay que, sí sé. Tráeme un juguito para que sigamos conversando. Nos gusta el diseño, nos gusta todo. Por supuesto, yo soy más creativa y más artista. Pero hay que apretarle un poquito a los huevos. Porque este flaco se nos va. Se va como volantil. Se va. Se muera. Por eso me separé yo también. Yo te dije un comienzo. Yo no me voy a meter con este huevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que podemos tener con él? Porque yo no quiero agarrarme a los ojos. Porque el problema es que yo creo que a mí no va a respetar lo que yo le diga, pero sí a ti. ¿Me entendí? A mí entonces tengo un poco de nervio de que nos vamos a llamar y va a decir, total es la Lula. Cuando Lula está serie haciendo algo que le gusta, como por ejemplo el tema de los maquillajes, no es difícil trabajar con ella porque es algo que tiene interés. Si no, es un poquito dispersa. Pero a mí también a veces me gusta porque me distraigo un rato, me hace reír, la paso bien. Estuve con Elisa. ¿Ya? ¿Qué te dijo? Le estoy enseñando clase a las chiquitas. Me contó. Y te juro, son la raja las niñas. La raja divina. ¿Qué dirigida la raja para vos? La raja es que son buena onda, son cariñosas, quieren aprender todo lo que les enseño. Con ganas. Lindas, lindas las chicas. Bueno, y además es importante que el niño absorba ahí, que tenga ganas de aprender porque si no tienen ganas. Pero le estoy enseñando como mucho más la onda latinoamericana, Frida Kahlo, Diego Rivera. Así que, ¿me entendís? Toda esa onda. Sí, sí, sí. Porque es lo que quiere Elisa, que aprendan primero que nada. O sea, a través de la clase que aprendan cultura. Que aprendan cultura, sí. Ah, muy bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Creo que el comentario de Elisa provocó una molestia en Lula porque Lula está trabajando conmigo y percibe un salario por el trabajo que me da. Entonces, creo que por eso insisto en que tuvo mucha maldad. ¿Te dijo que lo que me había dicho era mentira? No, me dijo que sí habíais dicho eso. Y que... ¿Y vos le creés? A mí me preocupa que Lula no crea mi palabra. Mira, da lo mismo a Estela si le creo o no. No, va a dar lo mismo, pues, Lula. Da lo mismo. ¿Sabes por qué da lo mismo? Porque es que es como irrelevante. O sea, tampoco como que va a importar tanto. Me daba pena un poco si hubiese sido verdad. Pero yo, sinceramente... Bueno, no, si no te da lo mismo, entonces. Me dio pena porque en ese momento, por lo que estaba yo pasando, era como que, claro, tocar tema dinero y todo eso es como algo fuerte para mí, ¿me entendí? Pero nada... Pero si yo te digo que eso no es verdad, ¿no te es suficiente? Me puso mal, me puso mal y me enojé muchísimo. Entonces, estoy un poco enojada, sinceramente. Estoy un poco sentida. Al regresar, Enrica, famosa latina... Uno de los tratamientos que ellos hacen es el bleach anal. Lo único que me falta es andar mostrándole el hortete a chique. Eres la mujer que más amo en este mundo. Si yo te digo que eso no es verdad, ¿no te es suficiente? Yo no sé si creer o no que Estela dijo que yo puedo hacer una amistad apagada, pero a veces en el jueguito de palabras, como dije, se transforman las cosas. Yo con ella nunca me entraría en nada, porque yo con ella... No, Estela, tú empezaste a decirle a ella que me dijera a mí... Sí. Bueno, dile lo que tú me decías de Lula, bla, 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 bla. No sé por qué Lula duda de mí. Yo por ella sería capaz de cualquier cosa. ¿Necesita un riñón? Ahí lo tienes, se lo doy. Lo que vos me estás diciendo a mí es algo que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con la gente que es muy manipuladora. Creo que el comentario de Elisa provocó una sensibilidad con mi relación amistosa con Lula, porque Lula está trabajando conmigo. Tú me tenés que escuchar a mí. Y créeme, en los cuatro episodios que yo la vi, ella lo único que ha hecho es estar en un lugar, entra, se siente incómoda y se va. O viene y dice, vomita, vomita cosas como las que te dijo a vos de esta señorita, como la que me dijo a mí de esta señorita Victoria, y se va. Entonces yo de verdad quería hablar con ella, porque es muy difícil. Pero ¿cuál es el rollo ahora, no cacho yo? Porque yo no he estado presente en ninguna de las situaciones y que no tengo la menor idea. A mí no me extrañaría que si yo mañana le pregunto, porque a mí no sabe cuándo me lo dijo, no sabe cuándo yo le dije eso, ella no tiene memoria al respecto. La verdad es que yo no creo que la Estela haya dicho algo así, pero tampoco va a meter las manos al fuego. Ya. Este... Ah, me dijo que soy bipolar y toda una... No, no, tanto bipolar no soy. No, nunca he sido bipolar, Estela, camada. El doctor Gustavo te diagnosticó. Estela, 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 ser bipolar es otra huev**a, yo soy una típica artista de primía, de repente... Ah, bueno, entonces me tendrías que haber dicho que el doctor te dijo eso. Pero da lo mismo, tú crees que me importa, Estela. Mira, sinceramente, Ben, yo te digo la verdad, estoy un poco enojada, sinceramente, estoy un poco sentida. Pero no es que lo que te importe es lo que me dijiste. A mí, para mí, para mí es fantástico. Yo entiendo que Lula esté súper molesta, pero en vez de calentarse conmigo, debiera recordar un poquito la experiencia que ella misma tuvo en mi casa cuando conoció a Elisa. Y no, ni siquiera pudo la luz, ya mero va a llegar. Ok. Se están cayendo las flores. Ya mero, terminamos, eh. Me recuerdo cuando miré a Rosy la primera vez. Miré y miré que estaba guapa, obvio. Y después ya se me fue la mirada. ¿Qué? No le dijiste mami, ¿verdad? No. ¿No le dijiste? ¿Quién sabe? A este vale que no le habías dicho nada. Ah, no te creas. Como yo le voy a decir. Ok. Gracias, bebé. Uy, ya se van, ya se van. Es ok, es ok. Se van a mirar bonitas en el piso. Sí. Voy a poner unas pocas, nada más ahí, nada más. Sí, es genial. Gracias. Good job, bebé. Gracias. ¿Por qué? No agarras unas de las flores. Uh-huh. Y a lo mejor se les pones donde estás sentando Ah, pues le pongo una flor Ok, ¿sabes qué? Voy a ir a agarrar, le agarré un montón ¿Están ahí adentro? No, no me fijé en ella Porque qué iba a pensar yo que Que un hombre como yo Que algún día podía Tener una chance con una mujer tan guapa Tan hermosa, tan inteligente Tan talentosa como ella Y tú le llamas a mami Porque ya no debe de tratar en llegar ¿Qué? Ok, vamos ¿Qué le digo? ¿Pero por qué esta música? No, no, dile que ven acá atrás Que... Mira lo que hizo el perro Sí, mira lo que hizo el perro acá atrás El perro se hizo popó en la alberca Ahora es una de las mujeres más hermosas en el mundo para mí Al regresar, Enrica, famosa latina ¿Estas son para ti? Gracias Nada El día 3 de julio nunca más será igual Jamás quiero vivir sin ti Thank you ¿Cómo te van a hacer un six pack con cómo? Con una silicona A los ojos, miren la mujer Yo sí tengo el abdomen marcado Pero por el calzón ¿En serio qué te pasa, Sabor? ¿A qué te estoy haciendo? ¿Por qué te sientes en serio la señora Garza? ¡Gracias! Ven 그런 No, 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 no. Estas son para ti. Gracias. A veces pienso que la conquiste con mi voz y con mi cantada y todo eso, pero sinceramente ella me ha dicho varias veces que fue mi corazón. Gracias. Ok. Gracias. Le agradezco a Bel que me haga una cena, que prepare algo tan bonito. Y también quería decirte que Casey me ayudó a hacer todo esto. Pensé que eso era bien hermoso, que ella pudo poner sus manos para ayudarnos a tener un tiempo juntos. No, no estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, pues, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Te doy gracias que todavía estamos de pie, que mi esposa está aquí, que estamos juntos y que nada nos puede separar. Pero tengo que comprender que no es culpa de mi esposo y de mis hijos o mi familia. Hago el intento por ellos, pero el día 3 de julio nunca más será igual. Más que nada, te quería decir que en estos 3 años sinceramente he crecido bastante por tu ayuda. Sé muy bien que no soy el mejor hombre, Beb. Sé muy bien que te he fallado bien mucho, pero... Y sé muy bien que he hecho muchos errores contigo. Sé que he quebrado pactos. Sé que no he cumplido muchos pactos. Gracias por escogerme como tu esposa y darme tu apellido, por amarme, por amar a mi familia, por entregar toda tu vida después... Bueno, desde antes del 9 de diciembre, pero después de esa fecha he visto una entrega muy grande en ti, un sacrificio muy grande y te lo agradezco mucho. El apoyo para mi esposa nunca se puede terminar, porque ella creía en mí cuando nadie más creía. Pero le agradezco a Dios que tenga una mujer como tú, que me ayuda día tras día a reconocerlo, que sinceramente me ayuda y quiere que sea un mejor hombre. Gracias. Y eres, eres... Eres la mujer que más amo en este mundo. Gracias. Baby, no... jamás quiero vivir sin ti. Gracias por ser romántico y por amarme con todos mis defectos y perdonarme tantas fallas. Y... Quiero llegar a ser viejita contigo, tú menos viejito, yo más viejita, pero viejitos. Eh... Y espero poder darte muchos años de felicidad. Thank you, baby. Thank you. Para tres años y para el resto de la vida. ¿Y entonces vos te operaste de los nódulos en...? Sí, no. Eso lo hice en México. A ver, espérate, pero vos estabas en Miami y te tocaste y tenías... Sí, me lo encontré y fue horrible porque aparte me lo encontré cuando estaba con mi exnovio haciendo chacachaca. Muy desagradable darte cuenta que algo está mal en tus boobies cuando estás en pleno chacachaca. O sea, él estaba, él... Por eso te digo, yo no entendí en qué momento él no dijo, oye... Qué preocupado. Claro, en ese momento yo dije, oye, esto está... Pero este tipo alguna gracia tiene que haber tenido. Pero, por supuesto, de gracia tenía una... y muy bueno. ¿Ah, sí? Era bastante gracioso. Era gracioso. Bailaba samba horizontal. Ah, bueno. No, bueno. Así, si me dan ganas hasta de echarme una lambada. Oye, mínimo. No, no. Me he aguantado cuatro años. Yo me imagino para aguantar con un miserable así. No, no, tampoco no. No, miserable de lo económico, digo. Ah, sí. Sí, por ese lado fue feo, pero es como su educación. Guarebel, el chiste es que por lo menos me tuvo contenta por otro lado. Por otro lado, y bueno. Y hasta que te cansó, porque todo cansa. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, que apoden a un hombre pinocho, no significa que sea perfecto. Al regresar, Enrica, famosa latina... Y uno de los tratamientos que ellos hacen es el bleach anal. Lo único que me falta, anda mostrándole el... A ver. El hortete a... ¡Ah! ¿Eh? 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 Me estoy durmiendo, pero me estoy durmiendo. No, pero por eso está la cama. No seas buen... Buenas tardes, señorita. ¡Ay, señora! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá, al lado de su amiga. Sí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo está, linda? ¿Qué tal? Pedimos una botonita... Las veo que ya empezaron, ¿no? Sí, te podemos pedir una cerveza, si querés. Eh, bueno. Ok. Señorita, señorita nos trae una cerveza, por favor. Gracias. Gracias. Señorito, pues. Señorito. ¿Qué hacen? Ay, platicando. Muy divertidas, se ven muy divertidas. De intimidades. Escúchame, es que no les he contado algo que me pasó el otro día. Yo no sé si ustedes lo saben a esto, pero yo quedé en shock. ¿Qué? Ay, no. Rosy nos invitó a la peluquería de chiquis. Ay, ¿qué tal estuvo? Estuvo muy divertido, sobre todo con una notición que me enteré ahí. ¿Notición de qué hoy? Que ahí hacen varios tratamientos. Entonces nos ofrecieron qué quieren hacerse, en fin. Y uno de los tratamientos que ellos hacen es el bleach anal. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, también bleaching, no sé si quieran bleaching del trasero. ¿Yo quiero? ¿Lo haces conmigo? Un bleaching donde te ponen, ¿cómo? Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí. Te lo ablanquean. Sí, te lo ablanquean. El trasero. El trasero, el hoyito. Y entonces, Rosy, si quieres tener el bleach anal, no sé para qué. Yo le digo, ¿todavía nadie se ha quejado de, voy a comprarme un espejito? No. ¡Ah! No te hagas problema que chiquis te lo mira ahora y te dice si no. No, mentira. Pero está lo único que me falta, andar mostrándole el hortete a chiquis. Para que se escuche muy fino el hortete. Más familiar. ¿Por qué? Te voy a bajar. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar debajo de los pantalones. Cuidado. Mucho cuidado. Ja, 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 ja. No lo dudo que esté dormida aquí. Bonnie. ¿Eh? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. No, sí, duerme, duerme en la cama. Miren esta vieja pedorra. Te acuestan las niñas. No, 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 las niñas están... Si están... ¿Cómo acuestan las niñas? ¿Pero qué te pasa, Aurora? ¿Por qué me despiertas? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Cómo acuestan las niñas? Me estoy durmiendo, pero me estoy durmiendo. ¿Pero por eso está la cama? No sé, huevita. ¿Pero cuál es tu problema? Que me duerma. Ay, pero mire, ¿cómo descompone los sillones? ¿Luego qué es eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama neurosis. Si tú quieres tener todo perfecto, las cosas son para disfrutarse. Ah, pues estamos neurosis las dos. Pues déjame dormirme. ¿Yo qué te estoy haciendo? No, no, no. Tú estás neurótica, pero me estás llegando. Pero mire, mire la hora que es, mire la hora que es. ¿Y qué tiene que ver quizás a esa hora? No, 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 no. ¿Por qué vienes y me despiertas y no te estoy molestando? No, pero yo no te estoy molestando. ¿Por qué me estás molestando a mí? Ah, porque no me gusta que esté en el sofá. Así que tienen... ¿Y lo tienen así en el menú? No, no. Bueno, es que lo que pasa es que... O sea, faciales. En fin, no. Es que Jenny quería hacerse el bleach anal. No. Parece que Rosy quería y entonces la convenció a Jenny, pero parece que nunca fueron a hacérselo, entonces ahora lo hacen en honor a Jenny. Dios mío, pero... Ay, señor. Y Chiqui la sentó a Rosy en la camilla. En cuatro... A diez uñas la sentó. A diez uñas traseras y principales. O sea, como perrito. O sea, sí. A cuatro patas. Como de perrito. Ah, así, sí. Así. Como perrito, exacto. Y luego ya ella se abre aquí. A ver, a ver. Eso le voy a dar de regalo de aniversario. Entonces vos te pones ahí tranquilita, te tenés que relajar, porque si no el oyete se te... Chica. Y solo... Y solo le hacen la parte limítrofe. ¿Qué es esto, por Dios? Y entonces ahí te ponen una cremita, así pum, con un guante. Eso así, ¿ya? ¿Y cuánto cuesta eso? No te lo hacen gratis. No, no. Yo creo que después si te viene el... No, pero digo, o sea, para que valga la pena... Claro. Que estés ahí sentada poniéndole la crema. ¿Pero tu marido se ha quejado alguna vez? No. No, yo creo que se quejan de otras cosas, ¿no? Sí. A mi marido más le vale que no se queje. O sea, de nada. Qué gracioso el que se pueda... Oye, no, no. ¿No te gustaría blanqueártelo? No, porque eso parece que es de actriz porno. Eso me dijo el Beto cuando yo le comenté si no quería ir a hacerse un tratamiento. Ay, es que eres tremenda. Al regresar, Enrica, famosa latina... ¿Cómo te van a hacer un sex pack con corona? Con una silicona. A los ojos, mira la mujer. Yo sí tengo el abdomen marcado, pero por el calzón. El día que lave sus calzones, ese día hablamos a ustedes, ¿eh? Y ahorita ven y no la quiero ver al costado aquí en el cielo. Quiero que se acueste en la cama. Fíjate que yo a mi marido lo llevé a que se hiciera la lipo. Porque a parte de Chaparrito estaba gordito y yo le decía ponte a hacer ejercicio, mira eso, ya ves como soy yo. Pero bueno, me pareció gracioso porque al final de cuentas aceptó y quedó feliz. Pero al principio... Y le duró, sí, sí. Ahora se hacen unos músculos. Pero me da mucha risa porque... Se hacen sex pack. Ya sabes que... No sé. ¿No lo has visto? Yo vi... ¿Cómo te van a hacer un sex pack con corona? Con una silicona. A los hombres y a las mujeres. Entonces el tipo sale como gordo y él sale como con gordo, pero con silicona. ¿Cómo se hacen con silicona? Se la pasa. Sí, te vas poniendo una silicona acá, más acá, más aquí y más abajo también. ¿Es en serio? ¿En la barriga? No puede ser. Ah, se lo voy a mostrar. Yo sí tengo el abdomen marcado, pero por el calzón. Lindemos por lo gordo y todo eso. Por los abdómenes marcados por el calzón. Sí. Porque también se va, también duele. Y por el calzón levanta... Mira, Aurora, en buena onda siempre. Ay, no, 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 Bonnie, ¿qué es eso? Trabaje mucho, que esté dormida, déjame de dormir, déjame descansar. Eso no es normal, Aurora. ¿Por qué no? No es normal que seas tan así, tan grosera, que me despiertes así, estoy dormida, que llegues y me despiertes. Eso no está bien. Yo no sé. ¿Por qué no, Bonnie? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es una cosa, pero ¿por qué haces esas cosas? Estoy dormida, estoy descansando, no te estoy molestando. ¿Por qué haces eso? ¿Qué te sientes? ¿Por qué lo haces? No, no, no. No, no. No, no hay una cosa, si usted ahí llega y se acuesta. Váyase a acostar a la cama. No le hace que se dé de la cama. Y cuando te desciendo a la cama, yo vos duches que ¿por qué te la desciendo? No, no, no por la comida, no, no. Vaya por la comodita. ¿En serio qué te pasa, Sakura? ¿Qué te estoy haciendo? pero ¿por qué te sientes en serio la señora Garza? Ay, ¿quién hace los mandados? ¿Quién hace todas las compras? ¿Quién hace todo? ¿Quién atiende a usted? Para usted es fácil estar ahí acostada. Usted acuéstese ya. El día que lave sus calzones, ese día hablamos usted y yo, ¿eh? Y ahorita vengo y no la quiero ver acostada aquí en el sillón. Quiero que se acueste en la cama. Ya no sé quién es la señora de la casa, si Aurora o yo. Ahora resulta para que nos enoje la patrón. Pero vas a ver, le voy a decir a Pepe. Lo que me faltaba. ¡Dé lo que hiciera! Mañana en Rica Famosa Latina. Lo siento, pero te pido disculpas, pero entiende, yo tampoco me formé en la cola antes de nacer de... ¿Me puede mandar a la tierra con el cuerpo y el pelazo y los...? ¡No, yo no lo pedí! ¿Cómo se te ocurre? ¡Si sabes lo que me hizo, Juan Alberto! ¡Eso es una traición meme! Debe de haber una manera de hacer las películas. ¡Mami, ¿dónde vamos? ¡Vamos a hacer tu cumpleaños! Está impresionante. Hay muchísima gente afuera. Sí, sí, están esperando y por eso les decía que ya los metieran. ¿Quieres hablar? ¡No, tu madre! ¡No quieres hablar bien, chingada madre!